El mes de la�ana El mes de la ciudad El mes de la ciudad El mes de la ciudad Escusa...eres Miguel. Sí. Y tú eres Nero. Como veis. La estación está abandonada Por aquí el tren no pasa. ¿Qué miras? ¿Tú crees que los perros tienen alma? Esto es una locura Así no llegamos en la vida ¿Y si me quedo solo? La verdad es que yo creo que todos estamos solos Simplemente depende de cuando te das cuenta de ello Los cementerios siempre huelen a flores muertas En mi pueblo había un hombre que se daba flores Pero no estabas muerto No sigo estando, gracias por venir a mi funeral Porque yo no he venido a buscar un hermano He venido a comprobar que nuestro padre está muerto de verdad ¿Capito o no capito? ¿Puedes comer algo cuando venga ahí? Para mí, seguro comemos Yo cuando como mucho Me enseño Minja, yo ya había Tu vida se basa No sigo estando una luna en blu Mmm, me clondano le corde al chiarón del superlú Mmm, me scordati di me Scordati di noi Di questa notte che va, questa notte che va dietro un angolo Hola, venimos para el entierro de la ristola Sierra Chigoló, senza chigoló